Debido al enorme éxito que tuvo Cristian Nodal durante la gala de premios Lo Nuestro, que se llevó a cabo en Miami, Florida, la madre del intérprete Silvia Cristina Nodal aprovechó que su hijo se ganó el premio a Mejor Artista del Regional Mexicano para darle un muy emotivo mensaje y por fin romper el silencio acerca de la querella legal que interpuso Universal Music en contra de ella y de su esposo, Jaime González. Y es que Cristi y Jaime fueron señalados legalmente por Universal Music, ya que se aseguró que ellos simularon contratos en los que se atribuyen todos y cada uno de los temas que el intérprete grabó estando bajo el sello de Universal Music. A través de su cuenta oficial de Instagram, Silvia Cristina Nodal, aprovechó el triunfo de su hijo para dar a conocer una indirecta en contra de la disquera, en la que Cristian Nodal estuvo por más de dos años. Con sus propias palabras en su cuenta oficial, Cristi escribió Más adelante, la madre del intérprete le agradeció profundamente a todos los seguidores y fanáticos del cantante, en especial a su nueva disquera Sony Music. Acompañando unos cuantos emojis, Cristina Nodal también agregó Fue el programa Ventaneando que el pasado 22 de febrero dio a conocer que Universal Music había señalado legalmente a los padres de Cristian Nodal, por supuestamente haberse apropiado de contenido que le pertenecía a este sello discográfico. Según se mencionó en Ventaneando, los representantes de Universal Music acudieron a la fiscalía para presentar una querella legal en contra de Cristi y Jaime. Supuestamente ambos simularon contratos para poder apropiarse de diversos videogramas y fonogramas cuyos derechos tenía la disquera Universal. Fue la propia Patty Chapoy quien dio a conocer que Cristian Nodal se iba a presentar en el escenario de Premio Lo Nuestro, que tal vez con esta querella legal iban a haber varios contratiempos y que incluso podría ser que el cantante ni siquiera se pudiese presentar. Esto debido a que Cristian estaría cantando algunos de sus temas que obviamente le pertenecían a Universal Music, según ellos. Sin embargo, como ya lo pudimos ver, Cristian Nodal se presentó sin ningún contratiempo. Y por esta razón su madre quiso hacer énfasis en su cuenta de Instagram. En los documentos que presentó el programa Ventaneando, señalan que la madre del intérprete está señalada por haber firmado un contrato donde aparece como colaboradora de 14 temas del álbum llamado Ay 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 Ay. Hasta este momento Cristian Nodal no ha mencionado absolutamente nada. Y eso que este proceso legal comenzó a finales del 2021, cuando los padres de Nodal interpusieron una querella legal en contra de Universal Music. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.